Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de fundamentos de Bootstrap versión número 3 que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video anterior, video número 9, estábamos viendo como se manejaban los formularios en Bootstrap y bueno, allí vimos unas características importantes como son las características Form Control que vienen en las clases Input y vimos también la Deep Class Form Group, también vimos el Form Class Inline que si lo puedes visualizar, así a pantalla completa vemos como coloca el formulario en línea, lo estamos minimizando para trabajar como que fuera un teléfono móvil ok, muy bien, vamos a ver a continuación, aquí vamos a colocarle en vez de email, una de las características de HTML5 vamos a colocarle simplemente text te comentaba que vamos a comenzar a trabajar con las tablas, las tablas es un concepto de los primeros que tuvo HTML y que en un momento llegó a ser dejado a un lado por el diseño comúnmente conocido, el diseño de Front Ends conocido como Table Less, es decir, trabajo sin tablas se sustituían las tablas por los Tips y las Clases o los ID trabajando en conjunto con las hojas de estilo encascada o CSS pero acá hay unas características muy interesantes que le agrega Bootstrap a lo que son las tablas debido a que algunos manejadores de email todavía hacen uso exhaustivo de lo que son las tablas y pocos reconocen lo que son hojas de estilo de cascada externas ok, entonces vamos a ver algunas características de Bootstrap en el uso de las tablas en primer lugar vamos a ver las tablas sencillas comenzamos con las tablas con la instrucción Table ok, y cerramos con Slash Table vamos a crearnos unos TR y dentro de los TR vamos a colocar unos TH es decir, unos header dentro de este TH voy a colocar nombre y en el otro TRTH voy a colocar edad aquí edad vamos a hacer lo siguiente aquí no necesitamos cerrar el TR sino abajo así vamos a guardar y vamos a visualizar como va quedando aquí tenemos nombre y edad ve que están pegaditos ok nombre y edad vamos a continuación a crear otros TR pero que a su vez tengan unos TD para lo que tiene que ver con la data TR una fila y ahora viene la fila de los datos TD entonces en el primer nombre voy a colocar Javier y en el segundo dato voy a colocar la edad 47 vamos a colocar otras dos líneas bueno vamos a colocar Tatiana y en otra aquí Tatiana 33 y en otra por ejemplo Juliana ok así Juliana 31 Juliana es la jovencita ok muy bien entonces veamos como quedan estos datos y ya vamos a ver las características de Bootstrap aquí tenemos Javier edad 47 Tatiana 33 Juliana 31 bien el primer atributo que vamos a ver es el atributo class table acá class table guardamos y vamos viendo como va quedando ahora ve como lo organizó nombre edad Javier 47 Tatiana 33 y Juliana 31 si lo expandimos a pantalla completa aquí lo tenemos él se expande obviamente también si voy agrandándolo él se va adaptando ok a lo que es la visualización por ejemplo en una tablet y lo más pequeño en un smartphone en un teléfono inteligente muy bien otra de las características que podemos ver en table es una que vamos a ver en el curso de ASP.NET MBS 5 en el video número 16 que es el que nos muestre las filas intercaladas de un color y otro por lo general el color que él utiliza es el color gris claro y el otro color base es el color blanco entonces para que nos dé ese efecto y ya de una vez sirve para el ejercicio de ASP.NET MBS 5 que estamos realizando en el video 15 y vamos a concluir en el video 16 entonces ingresamos aquí el table strip guardamos y veamos ahora el resultado acá abajo en lo que tiene que ver con los datos y los encabezados entonces tenemos gris acá blanco gris y blanco perfecto otra de las características de la tabla es que si aquí te das cuenta la tabla es una tabla sencilla pero le podemos colocar un borde entonces hay una instrucción de bootstrap una clase que se llama table bordered guardamos y vamos a visualizar y ahí se ve el bordecito de la tabla y nota que está dentro del contenedor dentro del container ok todo esto está dentro del div container muy bien ahora vamos a ver algunas características en lo que corresponde a las clases por ejemplo en el tr aquí tengo un tr suponte quiero resaltar a tatiana como mi mejor amiga 2014 ok entonces yo coloco acá tr class y le coloco success success en inglés significa éxito no veamos ahí sale tatiana en verde se ha resaltado en verde ok pero suponte que también tenemos esto es para los tr para los trows ahora vamos para los tdata que con juliana sucede lo contrario entonces utilizamos tdclass esto sirve para cualquier tabla cibernáctana vamos a pensar que sirve para este tipo nada más de datos trata de ver como lo puedes utilizar estas características en tus mismos desarrollos de datos aquí hay un tdclass que se llama danger peligro ok y vemos que está en rojo si recuerda que siempre los colores en bootstrap son unos colores suaves ok no son colores que son muy resaltantes sino son colores suaves entonces de esta manera hemos visto algunas características claves de las tablas y como bootstrap extiende lo que es el table normal del html y puede darnos una serie de informaciones en una forma organizada en tablas de una manera bastante profesional muy bien cibernáctana entonces te espero en el video número 11 donde continuaremos con nuestro estudio de este framework de desarrollo en hojas de estilo en cascada bootstrap versión 3 te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces con su beso y nos vemos próximo video